¡Mami, no hay más papel! ¿Es élite? Sí, mi amor. Quiero contarte algo muy importante, mami. Sí. Estoy enamorada. ¿Y cómo te diste cuenta? No sé. Siento en el corazón. ¿Y él? ¿Está enamorado de vos? Pues de segura. Me manda dibujitos en realidad. La suavidad de élite ya está en tu vida.